¡Suscríbete al canal! Mi padrino. ¿El padrino? El papá, el papá. Es que el padrino. Hasta donde sea. Ah, oiga, papá padrino, ¿quién fue la figura? Ryan León. Sigue marcando diferencia. Excelente. Que Dios lo bendiga. Todo bien. Chao. Chao. ¿Y el partido? Muy bien, gracias al señor. ¿Le gustó el partido? Mucho. Sí. Por lo menos ganamos. Claro, lo importante. ¿Quién fue la figura? Chaverra, para mí es Chaverra. Chaverra, que Dios la bendiga. Igualmente. Sigo saludando a la hinchada de corazón. Joven, venga, yo los saludo por aquí. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le va? Muy bien, es Manuel Franco. Emanuel, ¿y el partido? Muy bien. ¿Le gustó? Mucho. ¿Quién fue la figura? Brian León. Brian León. Que Dios lo bendiga, papá. Gracias. Aquí van los hinchas de corazón. Venga, jovencito, yo los saludo para acá. ¿Usted con quién vino? Con mi papá. ¿Su papá? Pochoa Barberkut. A ver, primer plano para el papá. ¿Cómo se llama el papá? Pochoa Barberkut. Ah, ya. ¿Y qué fue la figura? Brian León. Brian León. Oiga, padre, lo felicito. Tiene un hijo igualito a la mamá, muy pinta. Oiga, el partido, ¿cómo la vio? No, duro, duro, duro. Vamos para los ocho. Estamos esperando ya el lunes. El lunes es la prueba final. Prueba final. Sí. ¿Se viene marcando muchos goles? Sí, viene con buena tanda de producción de goles, pero bueno, ahí vamos a ver. Lo del Medellín es sufrido siempre. Dios lo bendiga, papá. Solorro. ¿Cómo va? ¿Y el partido? Excelente, estuvo bien. ¿Cierto? ¿Relajado, tranquilo, tres goles? Tres goles, sí, pero Medellín nos viene apretando, hermano. ¿Quién fue la figura? El pelado, el sardino, el 20, el montaño. ¿Montaño? Sí, excelente. ¿Marcó diferencia, cierto? Bastante. Sí. Pero Medellín ya lo vendió. Ah, así es. Que Dios lo bendiga. Que está bien. Señor, ¿cómo me le va? ¿Usted qué, hombre? Feliz. Esperando que el lunes el Medellín sea capaz de hacer los puntos que hacen falta. ¿Viene marcando goles Medellín? Y también viene desperdiciando muchas opciones de gol. No, pero con la moral arriba, con la moral arriba. Esperando que el lunes ganemos y nos consolidemos meternos en el último contra. Al migado le pegamos también. ¿Usted qué dice, joven? Muy buena noche, Rabagol. No, excelente. Tenemos un equipo con muy buenas cualidades. Nos está llenando otra vez de ilusiones. Claro. Y estamos goleando. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Feliz? ¿Cómo una lombriz? Horrible. Feliz, feliz. Oiga, el 3-0. 3-0. ¿Y usted qué dice del juego, joven? Si hubiéramos metido más goles, hubiéramos dejado a ese equipo llorando. Claro, y se metieron tres, ¿cierto? Sí. ¿Qué estás comiendo? Cocosete. Ah, Cocosete. Señoras y señores, que Dios lo bendiga. Hoy terminando con esta hermosa afición del Deportivo Independiente Medellín. ¿Usted con quién vino? Con mi tía. Con su tía. ¿Y cómo se llama la tía? Milánjela. ¿Y usted por qué es hincha del Medellín? Porque... Es bueno jugando. Es bueno jugando. Deme un piquito. Qué bonita. Señores, aquí están. Esta hinchada poderosa. Mis respetos para ustedes. ¡Hinché el corazón! ¡Gol! 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 ¡Gol!